En seis años de trabajo, logramos lo que ningún gobierno pudo en cuatro décadas. Garantizar el abasto de agua para nuestra ciudad y las futuras generaciones de jaliscienses. Lo hicimos con el sistema de presas y acueductos Zapotillo, El Salto, La Red Calderón, con el modelo de reuso del agua en la cuenca del Ahogado, con los nidos de lluvia, el acuaférico y la ampliación de nuestras potabilizadoras. Después de enfrentar la peor sequía de nuestra historia, podemos decir con orgullo que hicimos lo correcto. Gracias Jalisco, valió la pena luchar. Gracias.